Un, dos, tres, va! A los quince, hice lo que quise A los dieciséis, era un sensei Todos los días, jugando a la pelota Y ahora mi guata, es lo que reota A los diecisiete, iba al gimnasio Y ahora lo que tengo, duro rollo en la acción A los dieciocho, llegaste tú Y entonces acabó mi juventud Y ahora jugando LOL ¿Qué es lo que espero? Soy un puto pajero Y ando como maricón Echado en la cama, me siento sin ganas No tengo nada en contra del tiempo Pero ojalá fuera más lento Pa' jugar a la pelota Me compraba zapatillas Y ahora jugar es una puta besadilla Estaba todo el día arriba de la acleta Y ahora me salieron la manzateta Antes era un gusto, ir al culo de Nelly Pero era el mejor Y ahora jugando LOL ¿Qué es lo que espero? Soy un puto pajero Y ando como maricón Echado en la cama, me siento sin ganas ¿Qué es lo que Heh? confiance en la cama, me siento sin ganas ¡Gracias!